¡Feliz jueves! Abrimos nuestra sección con esas notas de la gente que me gusta, esas notas positivas que tiene la ciudad de Medellín, pues encontramos un diseñador gráfico que a sus 38 años se aventuró a recorrer todo el departamento de Antioquia para que en cada pueblo que visite poder contar a través de sus dibujos la historia de ese lugar. Una moto, un lapicero y una paleta de acuarelas son los instrumentos de Nelson, un diseñador gráfico que a sus 38 años se emprendió la aventura de registrar en dibujos la historia de los 125 municipios de Antioquia. Este sueño nace de unas ganas increíbles de viajar, siempre desde niño me ha gustado mucho dibujar, mi mamá siempre me daba en vez de juguetes lapicitos. Es un viaje que nace del simple hecho de querer tener una experiencia de vida. La pasión que siente al contemplar las montañas, los paisajes y la naturalidad de su gente inspira cada uno de sus trajes. Hasta hace dos años que viví en Barcelona encontré el mundo del dibujo en vivo, esto es diferente a todas las corrientes artísticas y es no parar de dibujar, soy obsesivo dibujando, todo el tiempo estoy dibujando, dibujo lo que me como, lo que veo, lo que laje con la gente que interactúo. Observador por excelencia, este soñador aspira a contar la historia de cada pueblo que visita a través de sus dibujos. Sus pinturas son un hobby, altruismo al 100%. Para él, el mejor pago es ver la cara de satisfacción que ponen sus protagonistas cuando se ven en los lienzos. Ay no, 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 hermoso, hermoso, ay no, ese dibujo está muy lindo, pinta muy lindo el señor. Es un tema de compartir básicamente y es de disfrutar la vida y disfrutar nuestra tierra que es muy bonita. Lo lindo es que la gente se te empieza a acercar, la gente te quiere compartir sus historias y yo creo que ahí es donde cobra valor el proyecto, cuando la gente empieza a interactuar, cuando te firman los dibujos, cuando te cuentan sus vidas personales y yo empiezo a escuchar y empiezo a escribir dentro del libro. El sueño de este artista gráfico es traspasar las fronteras. Mi sueño es irme de gira por todo el mundo, o sea, quiero, empecé con Medellín, voy a Antioquia, la idea es dibujar Colombia y posteriormente abrirme a hacer un viaje por todo el mundo, darme un año sabático de dibujo. Al final de este año Nelson viajará a Francia, donde fue invitado a participar del Festival Internacional Artístico en torno al dibujo y al cuaderno de viaje.